Hoy a la mañana leía un diario en La Nación que decían en un cuadrito así Tomada va a respaldar a Caló a la matanza. Primero, el Ministerio de Trabajo no se mete en internas sindicales. Segundo, el compañero Caló no necesita ningún apoyo mío en particular. Pero sobre todo, eso me causaba cierta sonrisa, es que siempre se cree que lo que nosotros hacemos, las sucesivas medidas de transformación económica y social que se viven en nuestro país, son espasmódicas, son producto de vaya a saber qué decisión circunstancial que se ha tomado como si el desendeudamiento, el alejamiento del FMI, la recuperación de la estatización en el sistema de seguridad social, la reforma de la carta orgánica y finalmente la recuperación de la soberanía energética no formaran parte de un continuo, de una historia, de un compromiso, de un proyecto que ya ha dejado de ser un proyecto y que es una realidad, porque está en manos de un liderazgo indiscutido, el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que además es el liderazgo del sujeto social transformador de la Argentina, como aprendimos todos los que venimos del peronismo, que es el pueblo. Eso es lo que hoy estamos viviendo. La educación es buscar la felicidad de la gente, del pueblo y quiero terminar, siempre le robo una frase a Daniel Santoro que me encanta, que el peronismo vino a la Argentina a democratizar el goce y la verdad que me parece extraordinario porque la derecha goza si gozan pocos y la ultraizquierda quiere que sufran todos. Entonces nosotros queremos que gocen todos y gozar es educarse. Muchas gracias. Son 1200 metros cuadrados dedicados a la formación y a la capacitación de trabajadores ocupados y desocupados en La Matanza, que alguna vez fue la capital de la desocupación y hoy es la capital de la recuperación del empleo, del proceso de reindustrialización. Cuando nosotros llegamos, siempre le cuento que se capacitaban 16.000 trabajadores desocupados en realidad en ese momento, allá por el 2003. Nosotros hemos llegado a capacitar más de un millón y medio de personas en estos años, casi 250.000 hombres y mujeres que volvían al empleo, que tenían la expectativa, que tienen la ilusión de poder acceder al empleo en un país que ha recuperado y está recuperando la cultura del trabajo. El poder sindical se da cuando se da una unidad férrea y se sabe hacia dónde se va. Y después de haber pasado por los 90 y lo que significó diciembre del 2001, esa responsabilidad la deben poner el esfuerzo, los dirigentes, fundamentalmente para que en esta etapa de crecimiento, de desarrollo, pero también de enfrentamiento a los grandes poderes que no quieren que esto continúe, está la necesidad de la patria por delante. Y esa unidad del movimiento obrero, como en algún momento decía Rucci, la CGT debe dejar de tirar trompadas al aire y ponerse al servicio de la patria. Y esto es. Esta escuela de capacitación que reflota la idea de las escuelas de artes y oficio que creara el general Perón y nuestra querida compañera Evita, y hoy se vuelve a hacer en realidad en la matanza al abrir las puertas de estas escuelas, así que estamos muy felices porque sabemos que desde aquí se va a conseguir que distintas generaciones tengan una salida de vida y una esperanza de poder capacitarse y tener un futuro distinto.